Concentrar todos los trámites de carácter registral en la nueva sede del registro civil que ya abrió sus puertas en Ayacucho 357. En el nuevo edificio que se trata de la Casa Central, un nuevo mecanismo de trabajo permitirá agilizar las gestiones. En esta dependencia la atención se da por orden de llegada. Desde el día de hoy, jueves 26, como lo habíamos anunciado, estamos atendiendo aquí en Ayacucho 357, Casa Central de Registro Civil. ¿Qué trámites se van a hacer acá y cómo se va a complementar la tarea con el CDR de calle Crisóstomo? Bueno, aquí se concentra todo lo que es registral, o sea, nacimientos, defunciones, matrimonios, uniones convivenciales, mesa de entrada y la parte administrativa interna, digamos, nuestra. Y todo lo digital, es decir, los documentos en Crisóstomo Álvarez 970. Con esta apertura, toda la parte digital, es decir, la tramitación de los documentos y pasaporte, se seguirá realizando en el CDR, en el Centro de Documentación Rápida de calle Crisóstomo Álvarez, sacando, como hasta ahora, los turnos vía internet. Sí, lógicamente. Primero que queremos separar lo que es lo registral de lo que es los documentos. En realidad lo de registral, lo que después va a dar lugar a los DNI, que van a estar concentrados todos en Crisóstomo 970. Y sí, es descentralizar un poco la función, así no tenemos tanta cantidad pública como normalmente hay en el registro civil. Así que desde hoy ya pueden, todas las personas que hicieron su documento en Casa Central, ya los pueden retirar de Crisóstomo Álvarez 970.